¡Espérate! Yo traigo mi comprobante de que les caerán. Por tentativa de homicidio y privación ilegal de la libertad, interpusieron una denuncia en contra de miembros de la tribu yaquí. ¡Espérate, estoy grabando! ¡Puéntalo! 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 ¡Aguántalo! ¡Puéntalo! ¡Puéntalo! Pues estoy grabando, estoy grabando. ¡Estoy grabando ese! Héctor solo quería grabar para su esposo el monumento más grande de México, el lanzante yaqui ubicado en Loma de Huamuchil, al sur de Sonora. Sin embargo, los miembros de la etnia pensaron que grababa el bloqueo y así reaccionaron. ¡Espérate! ¡Espérate, estoy grabando! ¡Puéntalo! 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 ¡Aguántalo! Los golpes no bastaron. Por más de 20 minutos lo siguieron. Hubo hasta balazos. Pues yo como veía las cosas, dije, no, yo me paro, pues me van a quebrar, me van a matar. Entonces, sí, él me botó la velocidad. Él botó la velocidad pues con la intención de, pues, para salvarnos, ¿no? A lo mejor, pero pues esta gente a veces ya no se detiene. Capuchados porque no dan la cara ni para eso tienen el valor. Pero bueno, banda, ¿qué le hacemos, ya? Yo decidí tomar un video para también subirlo a las redes sociales por el hecho del que yo vi que no hubo detenidos. Ajá. Aún así estando presente en las unidades, estando presente en mi unidad que era la que estaba dañada con impactos de bala. Sí. Y pues digo, pues no hubo detenidos. Entonces, ¿qué te da pensar eso? Por supuesto que está mal. Por supuesto que eso no debe de acontecer. Desgraciadamente, sí, estamos limitados. Este bloqueo carretero se ha caracterizado por ser el más violento en la zona. En la carretera internacional existen tres en territorio yaqui. El problema ya tiene años. Y aunque los gobiernos presumen diálogos para la liberación de la carretera, no hay resultados. En redes sociales, Meganoticias cuestionó a la ciudadanía si siente temor al transitar por los bloqueos. Así respondieron. Claudia Higuera, dejamos de ir a Obregón no más por eso. Rodolfo Treviño, temor, coraje y frustración por la impunidad con la que los dejan. Si hay que poner avisos antes de que pase la gente por este territorio, prevenir que es zona altamente peligrosa. Estos son los comentarios de la ciudadanía. Con la edición de Miguel Santoyo, Dulce Fajardo, Meganoticias.